Bueno, fundamentalmente es como tratar de dinamizar la colección, también entender y mirar de qué maneras los lectores han cambiado y pues se necesita no solamente una buena disposición de lecturas, sino también una manera de que esa lectura llegue a la escuela con una connotación, que esa básicamente es la de formar buenos lectores. Estos son lectores que tienen una gran cantidad de acceso a información que procesan de una manera un poco más lenta, tal vez puede ser el término, o quizás de una manera un poco diferente, pero lo que buscamos es que uno comprendamos cómo es ese lector, que miremos las formas de dinamizar la biblioteca desde las transversalidades que puedan darse en los libros, que de hecho no hay nada más transversal que la literatura, y bueno, aprovechar el recurso, porque son libros que además de ser variados, como los lectores hoy en día, que son completamente diversos, pues también ayuda muchísimo a fortalecer las competencias de lectura y escritura en el colegio. Hay una percepción y es que se siente que los libros, por ser libro alguna, solamente se pueden trabajar con niños, y eso está bien porque efectivamente los libros de lectura infantil tienden a tener más imágenes y textos, pero esto no significa que las temáticas que abordan los libros no puedan usarse como un recurso para otras áreas y otras asignaturas, entonces les estamos proponiendo a los profes como elevar el libro, entonces leerlo, tratar de mirar qué tema tiene, tratar de percibir qué asignaturas podrían abordar las temáticas que hay allí, es decir, yo trabajo con animales, o el libro a lo de animales, pues muy probablemente podré trabajar biología, pero de pronto también características de los seres vivos, también podría trabajar, qué sé yo, conteo de acuerdo a los animales que estén ahí, de acuerdo al grado, ¿no? Entonces ya de esa manera el libro se transforma y deja de ser solo para una asignatura, de hecho la responsabilidad de generar un lector escolar no es solo del departamento de lengua castellana, esto tiene una implicación con los padres de familia, con los docentes de todas las asignaturas, entonces si yo logro con uno de estos libros de la colección poder elevarlo, tratar de ver otros temas, entonces puedo vincular a más profes a raíz de un libro que pueda funcionar para todos. ¡Gracias!